Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, en la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Tres y cincuenta y seis, ya me queda poquito, este My Geek se acaba, este capítulo, que está muy bueno, y tiene mucha, eh, cómo explicar, cómo decir, es que este tema de verdad me descoloca un poquito, cómo, cómo podemos hablar de algo así, en un nivel un poco más científico, y es porque sí, sí lo hay, y eso es lo más divertido de todos, porque cuando uno se ve la guata, se ve el ombligo, de repente encuentra una pelusa, y dice, puta, que soy cochino, y uno piensa, dice, pucha, tendré que lavar mejor la guata, o no sé, y la cosa es que la BBC de Londres publicó dos estudios, de hecho, tres, miento, tres estudios sobre las pelusas del ombligo, qué hay, por qué se forman las pelusas del ombligo, y lo primero que pasó, es que en la Universidad de Sydney, en Australia, en una conclusión, en una serie de investigación concluidas por el doctor Carl Krusezelnicki, nombre y apellido más raro del mundo, dijo que él ya llamaba a la pelusa del ombligo científicamente, pelusa del ombligo, no tiene nombre así como pelusisiquiqui, no, pelusa del ombligo, y la segunda, que las pelusas en el ombligo, se forman en mayor cantidad en los hombres peludos, de mediana edad, y en especialmente, escuche bien, en aquellos que acaban de subir de peso recientemente, así que las pelusas del ombligo, más encima, están asociadas con un sobrepeso, mala idea, por otra parte, en el año 2009, y empezando a indagar un poco más sobre la pelusa del ombligo, en esta no noticia, que de verdad es súper no noticia, pero tienen hoy día por delante una buena noche de jolgorio, que pueden contar esto, en la Universidad Tecnológica de Viena, había un señor llamado George Steinhauser, que publicó una hipótesis sobre el ombligo, en una revista científica, ¿qué pasó? Que recolectó pelusas de su propio ombligo, cada día durante tres años, y aunque insiste que su nivel de higiene personal era bueno, o sea, él estaba, mire el señor Gretón, viene ahí, mire, mire Polsito, si ustedes estuvieran acá en la radio, vería a Gretón mostrándome el dedo al medio, eso es lo que hace. Volviendo al tema, sacaba las pelusas durante tres años, ¿y qué encontró? Hizo 503 muestras de su ombligo, y agarró todo lo que recolectó, y ni siquiera llegó un gramo de peso, todas las pelusas que juntó, o sea, la cantidad que se forma dentro del ombligo es minúscula. ¿Y qué pasa con eso? Que después se siguió investigando, en el año 2011, en otro proyecto, en Carolina del Norte, y ahí se pusieron un poco más serios, porque recolectaron 60 muestras, y que descubrieron que había más de 2.368 especies de bacterias distintas dentro de una pelusa de ombligo. ¿Qué hay en esas pelusas? Algodón, obviamente de la ropa, polvo, restos de piel, grasa, proteínas y sudor. Eso es lo que se ha descubierto dentro de las pelusas. Aunque dicen, dicen que las pelusas, fuera de lo feo que se pueden ver, ayudan a recolectar las bacterias cuando se están formando, así que más encima nos podrían ayudar. ¡Ya, vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!